Tuvimos una reunión de trabajo con el canciller donde junto con el diputado Iván Fuentes le señalamos nuestra inquietud de lo que está pasando en la zona fronteriza al canciller con los cobros poco convencionales que está haciendo la autoridad argentina para el traspaso o el paso tanto de los camiones como de los pasajeros. Y a nosotros nos preocupa porque ya hemos tenido un incidente en que los transportistas chilenos tuvieron que bloquear la frontera para protestar y presionar así a la autoridad argentina que suspendan este cobro arbitrario. El canciller quedó en verlo la próxima semana en una reunión de trabajo con la canciller argentina y él espera poder superar de esta forma el problema.